La agenda deportiva del señor Juan Pablo Marrón. Bueno, Pablo, con distintos temas como para comenzarla, habida cuenta de que estamos cerrando prácticamente una temporada, estamos en el inicio de la previa de la Copa del Mundo. Hoy se va a estar mostrando la Copa del Mundo. En el predio de la AFANESA y sabiste que generalmente en lo previo... La verdadera es esta. La verdadera. Está dando vuelta por el mundo, ¿no? Exactamente, solo pueden tocar aquellos futbolistas que fueron campeones y los mandatarios de los países participantes. No puede haber otro contacto. Obviamente que viene totalmente recubierta. Aquel que lleva el trofeo tiene guantes puestos, porque tampoco no fue campeón del mundo. ¿Voy a poder tocar la copa? No, no, no. Si querés, sí. Si querés podés. Vaya, vaya, vaya. Si querés podés. Hoy a las 13 en el predio de la AFANESA y después la vas a tener cerca, la vamos a tener cerca porque tanto el miércoles como el jueves, el 26 y el 27, en la rural, entre las 9 y las 20 de la mañana, se va a estar exhibiendo el trofeo. Y se va a poder llevar. Nada más y nada menos que la Copa del Mundo. Bueno, este recorrido lo viene haciendo por distintos puntos del mundo, por distintos puntos de la Argentina, de la Alemania 2006. Recordemos que en Rusia 2018 estuvo hasta en Berazategui la Copa del Mundo. Pero es la verdadera. Es la verdadera. Es la verdadera. Que después levantan los campeones. Perfecto. Bueno, Paulo, ya tenemos clasificados para torneos internacionales, con lo que ha sido la sorprendente victoria de Arsenal en el medio de la despedida de Galmarini, con Mateo Retegui como goleador del campeonato con 19 tantos. Tigre se quedó afuera de la Libertadores, va a jugar la Sudamericana. No termina siendo nada malo para un equipo que va a tener pretensión internacional. Y te lo repaso para terminar de ordenarlo. Y ya voy a lo que marca la agenda del día. Racing, Boca, River, Argentinos y Huracán van a jugar la Copa Libertadores. Gimnasia, Defensa, Tigre, Neubels, Estudiantes y San Lorenzo van a jugar la Copa Sudamericana del año que viene. Hoy se va a cerrar el campeonato. A las 7 de la tarde el partido pendiente entre Vélez y Central Córdoba de Santiago, en la cancha de Boca, porque el estadio José Malfitani estuvo y está afectado a distintos recitales. Y a las 20 horas en Vicente López, ya sin Mauro Zárate, que se va de Platense. ¿De Felipe se va también? No se sabe, pero entiendo que va a terminar. ¿Y Mauro se va? Mauro se va. Va a medirse frente a Lanús, a las 8 de la noche. Y se termina la temporada de la Liga Profesional 2022. Mañana va a jugar Banfield en detalleres de Córdoba, en la cancha de Neubels, a las 6 de la tarde. Y a las 21.30 va a jugar Boca frente a Patronato en San Juan, por las semifinales de la Copa Argentina, para obtener un lugar en la próxima final del domingo 30. El domingo 30 de octubre se juega la final de la Copa Argentina. Y Boca, todavía no tiene el equipo confirmado. Vos pensá que Boca viene con una seguidilla y con una agenda súper recargada. Y podría jugar mañana y el domingo. Podría jugar mañana, el domingo, y va a jugar el domingo 6 de noviembre, porque allí hay que definir el trofeo de campeones. Y después vacaciones, porque tienen... Exactamente. No sé cómo se programa descanso, mundial... Mirá, cada equipo tiene un ensayo en lo previo distinto en cuanto a fecha. Por ejemplo, River acumula dos amistosos pendientes que ya tenía arreglados y los va a dirigir más. Muchos técnicos se irán a ver el mundial, no sé qué se llama. Bueno, Gallardo que no va a estar dirigiendo River a ver el mundial. El mundial para Gallardo empieza un periodo de descanso, pese a lo que fue el ofrecimiento del Villarreal, para ver, va a ver, no sé si un año sabático, pero como mínimo un semestre sabático. Qué lindo tomarse un semestre sabático, ¿no? Marcela, ¿estás para un semestre? ¿Uno? ¿Uno, no? ¿Comiendo maca peruana en alguna playa? A pleno. Y eso que estás con maca full y estás tan desgastada, ¿no? Maca full. Estás tan cansada. No le hace efecto. Tremendo. Una maca. Un año con maca y no lo lográs. Y no lo lográs. Una maca paraguaya. Sí. Bueno. No estabilizó. Para Gallardo será como mínimo, Paulo, un semestre y después a esperar a ver qué puede ser. Sí, salvo que venga algo muy tentador. Los equipos ahora tienen un descanso diferente a otros años, ¿no? Exacto, porque se acumularon muchos partidos. Vos pensás que los jugadores vienen teniendo mucha actividad. Tuvieron un 2021 que fue continuidad de la última parte del 20. El 2021 estuvieron a full entre muchos compromisos. Hubo un pequeño descanso. Claro, todo apretado. En enero del 22. El 22 fue de mucha actividad. Se jugaron un montón de partidos. Una cantidad infernal de partidos por fútbol argentino. Y el próximo torneo, entiendo, porque esto le resta una confirmación oficial, porque todavía no sabemos. ¿Cuándo arranca esto? A mediados de enero arrancaría. Viste que históricamente arrancaban. Arranca o no arranca. Claro, puede ser. Para ver enero. Bujías deberá haber. Bujías Hetscher. ¿En qué momento? Porque la verdad... Sí. Lo nombro porque obviamente nos acompañan con las comisiones. Y ya. Pero la pretemporada, ¿cuándo la hacen entonces? Las pretemporadas van a ser mediando diciembre. Todo cambia, Javier. Todo cambia, exactamente. Ah, con el final del Mundial. Sí. Sí. Hay equipos que durante el Mundial se van a estar entrenando. Algunos equipos van a estar en distintos países. Claro. Lo que sucede cuando vos empiezas un torneo que no se sabe cómo se va a jugar. No sabemos todavía en 2023... Bueno, eso es lo bueno. ¿Con cuántos participantes? Una surprise. ¿De qué manera? Sí. Yo entiendo que la semana que viene, como tarde, Paulo, tenemos que tener una confirmación que no se va a estar ahí. Ya va a ser un tema porque va a ver si se juega Copa de Liga, si se juega Liga Profesional, si se van a jugar los dos torneos, si va a haber un torneo clasificatorio mezclando equipos del torneo nacional. No va a ser fácil terminar de diagramarlo. Te comentaba, después de la derrota ayer de Tigre y la goleada de Arsenal, en lo previo, jugó central frente a Colón. Uno a uno. Uno a uno. Carlos Tevez habló cuando terminó el partido y manifestó que va a necesitar un equipo seriamente competitivo como para continuar con un marco eleccionario que además va a estar muy presente en Rosario Central y va a influir en las decisiones. Hay elecciones en Central y en San Lorenzo. Exacto. Y dentro de las elecciones de Central habrá que ver con qué presupuesto se cuenta para armar el equipo que Carlos Tevez pidió armar como condición para continuar. Vos sabés que Carlos Tevez ayer terminó de trascender. Tuvo dos reuniones pautadas con Ricardo Centurión en Arroyo Seco para seducirlo y para que forme parte del proyecto de Rosario Central 2023 y Centurión faltó a las dos. Se había comprometido a ir y a las dos se ausentó. El tema fue que se comprometió fuertemente para la segunda, después de faltar a la primera y tampoco fue a la segunda. Yo insisto, tiene un problema serio porque no es un problema solo profesional, como algunos lo pueden dirán. Tevez está haciendo lo posible para recuperarlo. Para ayudarlo. Está complejo el tema. Bueno, y cerrando, el presidente de Neubels desmiente negociaciones con Gabriel Haines. Ayer Neubels empató su partido. Entonces lo más probable es que esté negociando. Bueno, yo entiendo. Yo no voy a dar por caída la chance de que Haines dirija Neubels el año que viene, la Copa Sudamericana del 23 en el campeonato, después de lo que fue el empate ayer de Neubels con Barraca Central 1 a 1. Bueno, Pablo, para ir cerrando, Boca finalmente lo incorpora a Zambrano a la lista de concentrados para el partido frente a Patronato de mañana. Tenía una molestia en la rodilla derecha, pero finalmente va a estar. También va a estar Vázquez, que había salido de la lista de concentrados y después terminó ingresando. Nadie pudo responder bien por qué. Y el chico Genes, que también va a estar, recordemos que tanto Rojo como Benedetto son jugadores que están lesionados, se vayan, obviamente, que no forman parte de esta etapa final del año. Y va a haber una reunión con Agustín Rossi, si no es esta semana, es la próxima, y si no es la próxima, es una vez que termine el trofeo de campeones, para tratar de convencerlo para que siga. Recordemos que había varios puntos en los que no existía concordancia entre las partes. Uno, y el más importante, entiendo, era la extensión del vínculo, hasta cuándo iba a durar el contrato, porque Boca quería hacerle un contrato hasta diciembre del 26 y Rossi pretendía que sea hasta diciembre del 25. Después en los números había algunas diferencias, pero si se ponen de acuerdo en relación al tiempo de esta extensión del vínculo, a mí me parece que Rossi va a seguir, ojalá, contra todos los pronósticos, atajando en Boca. Lo último, hoy 4 de la tarde juega el Paris Saint-Germain frente al Maccabi. Mihaifa, el equipo irrealista, con Messi. Si hoy gana el Paris en el Parque de los Príncipes, en la fecha número 5 de fase de grupo, se mete en los octavos de final de la chapa. Juan Pablo Marrón y la agenda deportiva a las 8.